¡MARCANDO LA DIFERENCIA! ¡Tu grupo o solo! ¡Con la sociedad! ¡Verdaderos, elegantes, lobos sin frontera! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nuevemente! ¡La barca se piscaba! ¡Hecho en Bolivia! ¡O solo! ¡Porque somos el principio de una nueva era! ¡Sociedad! ¡Verdaderos, elegantes, lobos sin frontera! ¡En su directorio, gestión 2017! ¡Ja, ja, 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 ja! Con el pasar de los años, mi corazón se alimenta de amor Bailando con devoción, por mi tata del gran poder Con el pasar de los años, mi corazón se alimenta de amor Bailando con devoción, por mi tata del gran poder Somos de la sociedad ¡Sociedad de morenos, maravilla del mundo! ¡Elegantes, lobos sin frontera! ¡Así somos, sí señor! ¡Somos de la sociedad! ¡Sociedad de morenos, maravilla del mundo! ¡Elegantes, lobos sin frontera! ¡Así somos, sí señor! ¡Somos una familia, somos una hermandad! ¡Lobos aquí, lobos allá! ¡Un lobo te saludará! ¡Somos una familia, somos una hermandad! ¡Lobos aquí, lobos allá! ¡Un lobo te saludará! ¡Un saludo al directorio 2017! ¡Al señor Pedelaura Quispe, Beatriz Quispe de Laura ¡Al señor Freddy Rocha Flores, Elizabeth Bona de Rocha! ¡Al señor Walter Álvarez Yutra, su tosico de Álvarez! ¡Un saludo especial! ¡Al señor Elvis Pazziapasa! ¡Al señor Sanmiro Tezazas, Tezazas! ¡Porque todos, todos a bailar! ¡Todo solo! ¡Con el pasar de los años, mi corazón se alimenta de amor ¡Bailando con devoción, por mi tata del gran poder! ¡Con el pasar de los años, mi corazón se alimenta de amor! ¡Bailando con devoción, por mi tata del gran poder! ¡Somos de la sociedad, sociedad de morenos, maravilla del mundo! ¡Elegantes, lobos sin fronteras, así somos, sí señor! ¡Somos de la sociedad, sociedad de morenos, maravilla del mundo! ¡Elegantes, lobos sin fronteras, así somos, sí señor! ¡Somos una familia, somos una hermandad! ¡Lobos aquí, lobos allá! ¡Un lobo te saludará! ¡Somos una familia, somos una hermandad! ¡Lobos aquí, lobos allá! ¡Un lobo te saludará! ¡Porque hoy bailamos, con mucha fe y devoción! ¡Para nuestro taquita, mi señor de gran poder! ¡Esto es, ozono, la barca de mi strada! ¡Erco! ¡Un lobo te saludará! ¡Te saludará!